A la sombra de cierre A la sombra de cierre A la sombra de cierre En el puente romano te espera La gracia torera de San Rafael La mezquita con su maravilla La vieja centilla con un bocalet Tienen su pisto de los farores Sortileo de sombra y de oraciones Ay, Córdoba mora Romance del río, la luna y el sol Ay, Córdoba mora Tu patio florido de múho y color Y en la mujer cordobesa Monumento a la belleza Por casi lo quiso Dios Ay, Córdoba mora Romance del río, la luna y el sol Ay, Córdoba mora Tu patio florido de múho y color Y en la mujer cordobesa Monumento a la belleza Por casi lo quiso Dios Y en la mujer cordobesa Monumento a la belleza Por casi lo quiso Dios Y en la mujer cordobesa Monumento a la belleza Por casi lo quiso Dios Y en la mujer cordobesa Y en la mujer cordobesa Monumento a la belleza